Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. Hemos terminado casi esta semana, hoy es viernes. Hace ocho días estábamos celebrando la pasión de nuestro Señor Jesucristo y el día de hoy estamos ya celebrando viernes en la octava de Pascua. Seguimos celebrando esta fiesta, seguimos celebrando esta solemnidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo quieres vivir este día? ¿Cómo quieres vivir este viernes con preocupaciones, cansada, cansado, estresado? Yo te invito a que te dejes acariciar por Dios por medio de este evangelio, por medio de esta reflexión y deja que también toque tu corazón, toque tu mente, todo tu ser. El día de hoy nuestro evangelio está tomado de Juan capítulo 21 versículo 1 al 14. Escuchemos con mucha atención. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, han pescado algo. Ellos contestaron, no. Entonces, Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados. Entonces, el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón, Pedro, oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Y los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabía que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no nos vemos desanimados, sin saber qué hacer en la vida, como estos hombres, estos apóstoles? A veces nos sentimos tan extraviados, tan perdidos, y no era para menos para estos hombres que habían vivido tan cerca de Jesús y que ahora ya no lo tenían. No es fácil poderse levantar a la primera, ¿verdad? Siempre tenemos que pasar un proceso. Pero Jesús cada vez trataba de alimentarles, de despertarles el Espíritu y decirles, ¡Eh! No se queden ahí. Hay que seguir luchando, hay que seguir creciendo. Yo les di un mandato, les di un ejemplo, les dejé algo. Yo siempre lo relaciono y estos últimos días he estado tratando de relacionar lo que es la muerte de Jesús y su resurrección con lo que nosotros hemos pasado con nuestros parientes, amigos, hermanos, padres, madres, hijos, hijas, tíos, abuelos que se nos han ido. Y muchas veces sí, es difícil volverse a levantar, es una tristeza enorme porque ya no está esa persona, se ha quedado un hueco en nuestro hogar, en nuestro corazón. Pero el día de hoy Jesús quiere decirnos es que no se han ido, es que estamos aquí todavía, es que seguimos unidos. Y sí, toma un tiempo podernos restablecer, podernos levantar, pero recuerda que esas personas tenían una misión con nosotros. Y nos dejaban encargos y nos dieron recomendaciones, nos dieron consejos. Y cada día tenemos que levantarnos y seguir cumpliendo aquello que estas personas que quizá ya no están con nosotros nos dieron. ¿Por qué? Porque nos queda su amor. Y a veces nos queda también el regalo más grande que nos han dado, especialmente de nuestros padres, abuelos, madres. Esa fe tan importante, esa fe que les ayudó a salir adelante y que les ayudó a enfrentar las circunstancias más difíciles de su vida. Entonces aquí tenemos a Pedro, tenemos a Natanael, tenemos a todos estos apóstoles, Zebedeo, y fueron a eso a pescar. Pero como a veces en la vida no pescamos nada, y a veces nos sentimos tan decepcionados, nos sentimos tan abatidos en la vida, y dejamos de luchar, dejamos de crecer, dejamos de hacer por los sueños que teníamos, por los propósitos que teníamos. O yo te pudiera preguntar, ¿cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese propósito que tú tienes en tu vida? Y que simple y sencillamente lo has ido dejando. Y a veces, yo sé que por la edad o por el tiempo hay cosas que ya no pueden volver atrás, pero hay cosas que podemos seguir haciendo en nuestras vidas y no debemos de dejarnos vencer por eso. Muchas veces los miedos se interponen, la negatividad, y creo que hoy Jesús nos dice eso, ¿eh? ¿Qué han pescado? ¿Cómo les ha ido en la vida? ¿Qué han hecho en la vida? ¿Sabes qué, Señor? Pues yo he tenido una muy mal, porque mi pesca ha sido pésima. Mi relación con mis hijos es horrible, mi relación con mi esposa no he podido crecer. Hay un coraje dentro de mí que me domina, y que a veces no me deja hacer el bien con aquellos que están a mi lado. Es ese tipo de pescas a veces que no tenemos éxito. Hoy, Jesús nos dice, es que tienes que intentar de otra forma. Es que tienes que luchar, es que tienes que ver, es que no debes de darte por vencido. Si quieres educar, si quieres hacer algo, si quieres lograr algo, si quieres hacer algo por alguien, no debes de dejarte llevar por el pesimismo, sino que tienes que pensar, es que también del otro lado se puede echar la red. También de esta forma yo puedo luchar y puedo alcanzar o puedo encontrar algo que ando buscando. No puedo dejar que mis proyectos, no puedo dejar que mi forma de pensar, de que ya las cosas son así y así se van a quedar, eso no podemos dejarlo en nuestra mente, sino que Jesús hoy nos invita a que echemos la red del otro lado y pescamos cosas nuevas en nuestras vidas porque no podemos quedarnos solamente en el desánimo. Y ahí tenemos a ese Jesús preparándole comida a estos discípulos porque les dice, mira, el fruto de la vida siempre se puede sacar, siempre se puede obtener algo. Y eso tiene que aprovecharse y tiene que sentirse uno a gusto y feliz porque hemos logrado algo. Y es algo que tenemos que aprender a hacer todos los días en nuestra vida. Que a pesar de que incluso no se alcanzó el objetivo esperado del día, pero hiciste el intento. Pero al siguiente día tienes una nueva oportunidad y a seguir haciendo el intento. Se aprovecha siempre. Así como se aprovecharon esos peces ese día, incluso Jesús cocinándoles, hoy nos dice lo mismo. Es que no te des por vencido. Es que si no pudiste hoy, mira, yo te acompaño y aquí estoy. Y yo sé de qué se trata. A veces planeamos las cosas, a veces tratamos de dar lo mejor, pero créeme que siempre va a haber un fruto. ¿Por qué? Porque has tratado. Si buscamos siempre el éxito absoluto, la perfección absoluta, entonces ahí siempre vamos a salir decepcionados. Pero el hecho de que hoy trataste de hacer algo nuevo, hoy trataste de ser paciente con tu esposo, con tu esposa, hoy trataste de, no sé, dejar de usar un poquito más el celular, hoy trataste de controlar tu apetito, no comiste tanto pan, tanta tortilla, aquello que sabes bien que te está dañando tu cuerpo, tu organismo, hoy trataste de caminar 30 minutos, 15 minutos, hoy trataste de hacer tu oración, pero por una cosa y otra no te podías concentrar, pero trataste. Y de eso se trata, de que no nos demos por vencidos, sino que día con día siempre estemos lanzando esa red del otro lado. No te quedes solamente con un lado, no te quedes solamente con una versión de tu historia, porque tu historia puede cambiar, porque tu historia puede ser diferente, y es lo que hoy Jesús nos viene a decir. Y quiere traernos esa buena nueva, y quiere decirnos, es que yo he resucitado, es que yo he resucitado para que tú tengas esperanza, yo he resucitado para que tú sepas las cosas que tienes que hacer. Y hoy, hermanos y hermanas, nos da ese gran ejemplo, y nos invita a ese banquete, nos invita a ese lugar tan preciado, que muchas veces por flojera, o por ciertas circunstancias, que a veces no sabemos ni por qué, no asistimos. La comunión, la Eucaristía, vengan a almorzar, vengan a comer, vengan a recargar fuerzas, porque aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre, y esto les va a levantar, y les dará el ánimo que necesitan, porque a veces es lo que necesita el Espíritu, un momento a solas, un momento de paz, un momento en el que sales de la rutina, del trabajo, de la preocupación, de la casa, de la frustración, vas y te sientas, y dejas que Dios te abrace, y que Dios te cocine, y te atienda, así como lo hizo con estos apóstoles. Hermanos, esta es la enseñanza que nos deja el Evangelio del día de hoy, no te des por vencido, siempre busca nuevos lados, para aventar esas redes de la vida, acuérdate, y acuérdense que hace unas semanas, invité a las mujeres, las que viven aquí en Albuquerque, y todos aquellos que viven cerca de Albuquerque, va a haber un retiro, primero Dios, el 6 y 7 de mayo, todas están invitadas, creo que es una buena oportunidad, para poder vivir, de una forma más llena, esta resurrección, creo que todos necesitamos eso, y pues, se está dando esta oportunidad, que ahí en la Sagrada Familia, se estará haciendo este retiro, será el 6, que es sábado, todo el día, después regresan a sus casas a dormir, y regresan al siguiente día, el domingo, para eso del mediodía, 2 de la tarde, más o menos, ya estarán libres, aprovechen esta oportunidad, no la dejen ir, vayan haciendo campo, ahí en sus calendarios, y esperamos ahí, que muchas puedan asistir, porque, a veces el cuerpo, la mente, necesita esto, que Dios las bendiga a todas, y que Dios los bendiga a todos, y que tengan un excelente inicio, de fin de semana, Amén.